La ruta es larga y cruenta, es difícil ver el fin, pero mi alma entona un canto, pues conmigo un ángel va. La noche es negra y turbia, no la alumbra débil luz, pero mi alma entona un canto, pues conmigo un ángel va. Me cuida de la tentación, me cuida por su amor, si oro, también ora a él, va siempre junto a mí. Me olvidan mis amigos y muy solo puedo estar, pero mi alma entona un canto, pues conmigo un ángel va. Si nubes me rodean, y una carga he de llevar, con valor y fe prosigo, pues conmigo un ángel va. Un día la tristeza puede mi alma inundar, pero seguiré confiando, que a mi lado el ángel va. Conmigo a la montaña va, conmigo sobre el mar. No hay miedo ni ningún temor, va al ángel junto a mí. El fin ha de llegar, y mi salvador vendrá, y mis ojos han de abrirse, y a mi ángel yo veré, que hoy junto a mí está. ¡No! No. 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 Gracias por ver el video